En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una flor Amores que se separan padecen martirio y dolor En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión De que sentí la vida la que andando por ahí aprendí Entonces que la vida se me haga adentro de mí No sé de que salí hasta mi vida me quiero unir Hermano querido ¡Hacia el milpavo señores! ¡Viva el Chaco! ¡Viva el Chaco! Con las amanecidas me di mi cantar El voto que retoraba por medio de aquel que rachal Se pierde ya en la distancia tan solo me da por recordar Dorada vaina de enero de nuevo la quiero gustar Cañapitas para los que que alegría ayudaba a pisar Son como besos de mi alma ya nadie me las puede quitar ¡Viva el Chaco! ¡Santeño, boliviano, parabollo! ¡Hacemos forma como dice! Tengo una gana en el pecho que dura como del cardón Dicen que no se hace carne, se adentra para el corazón Puede que tal vez me cure la herida de mi antigua pasión Con las amanecidas me di mi cantar El voto que retoraba por medio de aquel que rachal Se pierde ya en la distancia tan solo me da por recordar Última y se acaba ¡Viva el Chaco! ¡Hacemos palmas! El voto que viene en el pecho que dura como del cardón Dicen que no se hace carne, se adentra para el corazón Puede que tal vez me cure la herida de mi antigua pasión Dorada vaina de enero de nuevo te quiero gustar Cañapitas para los que que alegría ayudaba a pisar Son como besos de mi alma y a nadie me las puede quitar ¡El Chaco impenetrable! ¡Sí, señor! ¡A mí, de Bolivia! ¡Gracias!